Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna. Fernando Gorriarán estaría listo para regresar con Santos Laguna en 4 semanas. Santos Laguna emitió este jueves un reporte médico sobre la evaluación de Fernando Gorriarán con respecto a su lesión, donde estima que no aproximadamente el uruguayo estará en disposición del cuerpo técnico en unas 4 semanas. A causa de la ruptura del tendón del adductor largo en el lado izquierdo sufrida por el mediocampista, el club informó que ha decidido consultar a diferentes especialistas nacionales e internacionales para dar el mejor trato posible y adecuada atención. Con base en el análisis del área de ciencias aplicada al deporte del club y los especialistas documentados ha determinado un tratamiento no invasivo que contempla inyección de plasma rico en plaquetas, el cual mejorará el proceso de recuperación del deportista. Se afirma que el jugador muestra una evolución satisfactoria y de continuar así se estima un lapso de 4 semanas para estar disponible en el cuerpo técnico, es decir podía reaparecer en la liguilla. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo que te pareció.